DJ Johncito Flow Pucalpa Perú LA BALARES LLEGARDO Búscalo en el Facebook como DJ Joncito Flow y Suiza Búscalo en el Facebook como DJ Joncito Flow y Suiza Búscalo en el Facebook como DJ Joncito Flow y Suiza Búscalo en el Facebook como DJ Joncito Flow y Suiza Búscalo en el Facebook como DJ Joncito Flow y Suiza Búscalo en el Facebook como DJ Joncito Flow y Suiza Búscalo en el Facebook como DJ Joncito Flow y Suiza Búscalo en el Facebook como DJ Joncito Flow y Suiza Búscalo en el Facebook como DJ Joncito Flow y Suiza Búscalo en el Facebook como DJ Joncito Flow y Suiza Búscalo en el Facebook como DJ Joncito Flow y Suiza Búscalo en el Facebook como DJ Joncito Flow y Suiza Búscalo en el Facebook yo Música Del otro lado del río miraba mi amor Del otro lado del río miraba mi amor Y en el suptiro decía en donde estará mi amor Y en el suptiro decía en donde estará mi amor Voy a echarme mis musanguitas por encasárte en mi amor Voy a echarme mis musanguitas por encasárte en mi amor Si supieras que me quieres dejaría de ti Si supieras que me quieres dejaría de ti Buscaría mi trabajo y poderte mantener Voy a echarme mi cosanguita para encajarte en mi amor Y no es mucho bailar, confiado Tú escuchas a DJ Lioncito Flow Jucalpa Perú ¡La Rorqueza! ¡Va! 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 La quiero olvidar, la quiero olvidar, la quiero olvidar Las huellas que dejaron sus besos, de mi boca las quiero borrar La quiero olvidar, la quiero olvidar, la quiero olvidar Ya no vale más la pena, tener que estar llorando por ella Ayúdenme a olvidarla, porque yo no dejo de amarla Ayúdenme a olvidarla, por favor, por favor José Celera, ese es, tu sentimiento es tu canción Yo quedo aquí, con la cabeza llena de problemas y sin resolver Son complicados, locos, tus encuentres, mis secretos y que piensas que no ves Y me ves llorar, y me ves sufrir Vete, siéntate con la certeza de quien perdió aquí no fuiste tú Prefiero remediar este vacío, antes de hacerte sufrir Antes de hacerte más llorar, por mis engaños No juraré al amor, voy a dejarlo atrás, voy a olvidarlo todo Es mejor que me vaya, antes de llorar, no devolverme el oro Para que lastimarte, queriendo remediar este amor en pedazo Si Dios no lo escribió aquí No vuelvo a engañarte, no soy la persona que tanto soñaste Y me vas con muerto de hadas, un final feliz, que tanto imaginaste Y el vez que yo fallé, pagó las consecuencias y seré gozado Por un pecado de amor Por un pecado de amor Por un pecado de amor Tú escuchas a DJ Yoncito Flow Pucalpa Perú Por un pecado de amor Me fuiste para no volver No sabes cuánto yo sufro No sabes cuánto yo En los momentos como Vivimos ríos Son momentos que no volverán Pero perdurarán Dentro del corazón Hasta la eternidad No hay más Transcurren en mi rostro Y mi corazón No entiende que no estás Lágrimas Ya no me quedan lágrimas Mi corazón Siempre te amará 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 No me quedan lágrimas No por siempre Por siempre Te amará Hey DJ Joncito Flow Cucalpa Peru You escuchas a DJ Joncito Flow Cucalpa Peru ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!